¡Hola amigos de TBC Deportes! Un gusto saludarlos un jueves más de Segunda División TV donde tenemos mucha información, los resúmenes de la jornada anterior también de algunas jornadas que estaban pendientes de la Liga de Nuevos Talentos y mucha más, les decía, información, historias de esta Segunda División Alejandra Chen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta como siempre de acompañarnos hasta la comodidad de su casa y bueno, una jornada número 8 llena de actividad 34 goles en la Liga Premier, 37 goles en la Liga de Nuevos Talentos y esto viene indicando el hambre de ganar de los equipos en esta clausura de 2014 ya vemos que Selva Cañera no suelta el balón y por otro lado, bueno, el Deportivo Tepic encabezando y reinando esta tabla general y hablando del Deportivo Tepic, Ale, será el invitado de Segunda División TV esta tarde les recordamos por supuesto nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, estaba viendo que en Facebook vamos a llegar a los 100 mil amigos que les gusta la página de Facebook de la Segunda División TV, les agradecemos a todos y les recordamos, Ale, que estén en contacto con nosotros para cualquier cosa como por ejemplo, José Pérez, quien al saber que viene Cora Tepic dice, venga Tepic, puro Cora, un saludo hasta allá y Roberto Cruz nos dice, inviten a la Jaiba Brava con su nueva directiva bueno, pues comenzaremos las gestiones por allá Juanjo comenzará las gestiones para que venga la Jaiba Brava Oye, también nos comenta Hilario Hernández que bueno, Tepic ya se merece el ascenso y bueno, yo creo que sí, ¿no? Ya con este desempeño que están mostrando Sí, ya ha estado muy cerca porque es uno de los equipos que ha sido protagonista en los últimos torneos dentro de esta Segunda División en la Liga Premier y ahora sí vamos a iniciar con lo que ha sucedido en la Liga de Nuevos Talentos les decía, había partidos pendientes de la jornada número 6 y comenzamos con este resumen con esta feria de goles porque el conjunto de la piedad recibió a las promesas de Altamira y al minuto 62 se pondría al frente en el marcador con esta anotación de Ángeles de Jesús Manso el 1 por 0 así caería el primer tanto del partido luego al 70 Israel Briones le daría la victoria ya asegurándola a la piedad y bueno, estudiantes, Altamira no ha tenido una buena temporada pero bueno, les deseamos todo lo mejor y mucha suerte para la próxima temporada al igual que su liga de ascenso sí, por supuesto y ahora vamos hasta las instalaciones de Suazo en la cancha 2 allá en Nuevo León en donde los cachorros, los de los Tigres recibieron al calor de San Pedro empataron a dos goles por parte de los Tigres Omar Ramos y Aldo Antonio Quintanilla por parte del calor de San Pedro Sergio Gómez y Aarón Chávez y después se fueron a la tanda de penales nueve por ocho quedó este partido en los penales que dan el punto extra y bueno, supongo que la afición estuvo allá apoyando muchísimo a Nuevo León que se distingue por eso y ahora sí, este partido es de la jornada número nueve el campeón, los pioneros de Cancún contra Selva Cañera que lo está haciendo perfecto en la campaña hasta que vino esta visita a Cancún al minuto tres Eduardo Hurtado y al cuarenta y uno Hugo Navarro puso el dos por cero definitivo con el que los pioneros, el actual campeón frenaron, frenaron un poco el paso que tenía Selva Cañera en esta clausura dos mil catorce dentro de la Liga de Nuevos Talentos Así es, y bueno, pioneros reinando, ¿no? como siempre Bueno, nos vamos con los resultados de la Liga de Nuevos Talentos en la jornada número ocho la Universidad Hidalgo gana dos goles a uno contra el Centro Universitario de Fútbol mientras Pumas Naucalpan también gana dos goles a uno contra Lebriges de Oaxaca pioneros de Cancún como ya decíamos reinando con sus dos goles a Selva Cañera y parando, bueno, el invicto de este Atlántico Chiapas bueno, pierde cae cero a dos contra Lobos Prepa Atlante Tabasco también cae tres a cero contra Zitácuaro cañoneros de Campeche se va con un gol a casa mientras América Cuapa se va sin nada y Cuautla, bueno arrasa con cuatro goles contra Deportivo Nuevo Sí, bueno, ahí vemos más de estos resultados y cómo se va a jugar la jornada número nueve de América Cuapa que recibe a Pumas Naucalpan este desde la segunda división desde las fuerzas básicas sale es un partidazo por toda la rivalidad que existe Titanes contra Cuautla Atlético de Chiapas los guerreros frente a Atlante Tabasco Lobos Prepa ante Pioneros Deportivo Nuevo Chimalhuacán ante Zitácuaro Alebrijes de Oaxaca frente a Las Garzas Selva Cañera intentará regresar a la senda del triunfo cuando se enfrente a los cañoneros de Campeche en esta jornada número nueve de la Liga de Nuevos Talentes y bueno, así queda ya la tabla de los puntos en esta Liga de Nuevos Talentos Selva Cañera bueno, despuntando con 23 puntos imparable mientras Pumas Naucalpan está con 18 Cuautla y Académicos de Atlas están con 16 puntos Pioneros de Cancún con 15 esperemos que bueno, los campeones puedan llegar más alto y América Cuapa con 14 puntos en esta tabla Sí, vemos que a pesar de la derrota Selva Cañera tiene todavía una importante ventaja ¿no? Titanes tiene 14 puntos calor de San Pedro Las Garzas y el Deportivo de San Juan tienen 13 unidades cada uno en esta tabla general de la Liga de Nuevos Talentos es un buen resultado para pioneros que lo hace en casa sobre todo frena a Selva Cañera aunque lo decíamos a pesar de esta derrota Selva Cañera todavía saca una buena ventaja a su segundo lugar Así es y bueno, esperemos que ya puedan hacer algo al respecto y bueno, nos mandan muchos saludos aquí en Twitter Gio Vargas Fernando Morales Ari Luke Bueno, muchísimas gracias a todos por sus saludos en Twitter no olviden escribirnos y decirnos todo lo que piensan aquí los recibimos perfectamente Sí, por supuesto sugerencias como nuestro amigo de Tampico que nos decía que quiere que venga la nueva directiva a platicar del proyecto que tienen allá con la Jaiba Brava todos los comentarios son bienvenidos por supuesto y muy agradecidos por parte de toda la producción nosotros sale vamos a hacer la primera pausa y regresamos con más a segunda división La jornada 9 de clausura 2014 en la Liga Nuevos Talentos arrojará uno de los encuentros más esperados de todo el torneo América Cuapa versus Pumas Marucalpan para este partido los universitarios llegan con 18 puntos mientras que los de Cuapa con 14 otro punto a favor de los Pumas es que no han perdido con las Águilas desde el clausura 2012 los demás resultados han sido dos victorias para los felinos y un empate sin embargo los Azucremas tratarán no solo de derrotar a los del Pedregal por el honor sino también para borrarles la etiqueta de invictos en el clausura 2014 Este jueves nos acompaña en el estudio de Segunda División TV uno de los equipos más populares en la Liga Premier de la Segunda División del Fútbol Mexicano Coras del Deportivo Tepic Este equipo nació en el año de 1959 y con 54 años de historia ha logrado producir a jugadores de alto nivel competitivo como Javier Chicharito Hernández Herubey Cabuto Carlos Serafín Daniel Osorno Miguel Cepeda y Marcelino Bernal Aunque los Nayaritas han sido una cantera importante para el Balompié Nacional han logrado un solo campeonato en el 2002 y más recientemente estuvieron a punto de obtener el segundo sin embargo en la final fueron superados por el Deportivo Guamuchil en el Apertura 2012 Deportivo Tepic Bienvenidos a Segunda División TV donde el fútbol es algo más En representación del Deportivo Tepic le damos la bienvenida David Aguilar director deportivo de esta institución David buenas tardes gracias por estar con nosotros Bienvenido esta es tu casa aquí están muy bien recibidos y un saludote a todos los que nos están viendo todos los Coras de Corazón Bueno y David comenzar a platicar de estas reformas de estos cambios que ha habido en el conjunto de Coras te toca estar ahora como director deportivo pero ¿cómo han sido todos estos movimientos? Bueno siempre pensando en trascender desde las fuerzas básicas con los equipos de quinta, cuarta, tercera división que le aporten al Deportivo Tepic un semillero importante nosotros le apostamos a que el semillero es lo que va a dar la base importante para que el equipo tenga figuras locales y que la gente acude al estadio que tenga una identidad importante y es por eso que ya nuestro amigo Marcelino Bernal estará encargado de selecciones menores para que motive a esas nuevas camadas haya una armonía importante con los padres de familia con los entrenadores de estas fuerzas pequeñas donde nosotros creemos y le apostamos a que va a ser la base importante para que el Deportivo Tepic tenga una camada interesante y que el Deportivo Tepic en su momento tenga un gran número de futbolistas locales Sí, por supuesto y además que está haciendo Francisco Chávez un gran trabajo La verdad que sí mis respetos al profesor Francisco Chávez le mando un saludo mi reconocimiento la verdad que estamos trabajando muy unidos con él en una sinergia importante para que el fútbol del Deportivo Tepic siga triunfante como hasta hoy como super líderes tenemos una aduana interesante en Reynosa este fin de semana Esperamos pues de que el Deportivo Tepic siga bien conjuntado siga motivado y que aspiren siempre a los primeros lugares Bueno, ¿y cómo van los ánimos con los muchachos? ¿están confiados? ¿no? ¿cómo están trabajando para poder seguir liderando esta tabla? No, bueno la verdad están muy motivados en lo que hemos platicado con ellos les hemos dicho que siempre hay que ver más allá de las montañas lo que es el deporte es eso de que ellos deben de soñar con llegar a un equipo grande como lo hizo Misal Espinosa Marcelino Bernal Ramón Ramírez entre muchos otros que ya se comentaron y ellos deben de soñar con eso de trascender de que el Deportivo Tepic es un trampolín importante para ellos y de que se la crean porque realmente cualquiera de ellos lo veí la semana pasada les decía cualquiera de ustedes en un equipo de primera división no se entonarían pero crean en ustedes motívense y adelante búsquen ser protagonistas en las finales para que toda la gente los esté viendo los entrenadores de otros clubes de primera los observen y los inviten primeramente Dios a llegar a un club grande después de estar participando en un equipo tan trascendental en segunda división como son los coreos del Deportivo Tepic Y bueno supongo que esto forma ya parte del proyecto para conseguir el ascenso con los muchachos así es trabajar muy bien con esta camada interesante de gran calidad esperando pues trascender con el respaldo del gobernador de la gente Roberto Sandoval que siempre está al pendiente del fútbol profesional quien es el que renovó esta nueva expectativa de jugadores llegando él a este sexenio de trabajo al cual le agradecemos totalmente su respaldo irrestricto para el Deportivo Tepic y que confía mucho en nuestro trabajo esperemos pues darle buenas cuentas a todo Nayarit y a nuestro gobernador que nosotros ya tuvimos la oportunidad de estar en Arena Cora uno de los estadios con mejor infraestructura de la segunda división hay que decirlo así porque así lo han trabajado donde se vive una fiesta si te toca Ale algún día impresionante porque al final del partido a pesar del resultado y de las situaciones se quedaron con la banda se quedaron ahí en el asado nosotros no nos pudimos quedar porque tenemos que regresar a Guadalajara pero es parte también de todo lo que hay alrededor del fútbol y que lo está viviendo esta ciudad y este estado si así es debe ser una fiesta donde las familias se unan donde armonicemos y como tú dices sea cual sea el marcador la banda está ahí al final del partido amenizando para que la gente conviva se eche un asado una cena agradable y que sea toda una fiesta por el bien del fútbol de Nayarit y de México lo único que sí ya terminaron el puente para allá que bueno porque si no si estaba un poco complicado para llegar pero es un gran estadio la verdad líderes generales tienen dos escoltas que híjole son de peligro ¿no? totalmente el club deportivo de los altos y los loros de la universidad de Colima siempre están ahí también como ustedes si son grandes equipos la verdad es que los respetamos mucho pero a la hora de llegar a la cancha hay que demostrar nuestra calidad deportiva y esperamos que dentro de 15 días que enfrentemos a los loros de Colima demos un gran partido y un gran resultado para seguir manteniendo como líderes generales David tú jugaste perdón David tú jugaste en Coras tú jugaste para tu ciudad para tu estado para esos colores ahora ¿qué se siente estar de este lado tratando de aportarle desde el escritorio? no pues la verdad muy bonito el recordar que en la temporada 95-96 cuando nos retiramos vistiendo los colores del Deportivo Tepic y hoy estar ya como directivo realmente nos ayuda a trabajar mejor con los jóvenes a saber cómo piensan a estimularlos a trabajar de la mano y a aportar nuestro granito de arena para que el Deportivo Tepic pueda trascender mucho más y mira que ahorita regresando un poco a lo que estábamos hablando de Deportivo Los Altos que están ahí pisando los tambiones bueno yo soy jalisquilla y por supuesto que los apoyo mucho pero de verdad admiro muchísimo el desempeño que ha tenido Coras en esta clausura 2014 y bueno hablando de los jóvenes ¿cómo ha sido el acercamiento por medio de las redes sociales? porque bueno por ejemplo ahorita estoy viendo aquí en Facebook que tienen más de 6 mil seguidores y bueno la gente está ahí en constante comunicación con ustedes ¿cómo ha sido este acercamiento? bueno la verdad nos hemos preocupado también porque la cuestión mediática es una parte importante el que ustedes nos hayan invitado esta tarde aquí este importante programa de segunda división también nos ayuda a promover a nuestro estado a nuestro equipo y es una parte importante que hemos cuidado y hemos trabajado en de que los chicos salgan en la nota periodística que vayan a nuestro programa local donde miércoles a miércoles tenemos la difusión de nuestro equipo y todo ello nos ha ayudado a interactuar con la sociedad negrita y con toda la familia del deporte con nuestros futbolistas y bueno esto es un síntoma de que Nayarit es una de grandes futbolistas esperemos pues seguir siendo un gran semillero en los años 90 fuimos la entidad que más le aportó a la selección nacional en aquel momento con Ramón Ramírez Micele Espinosa Marcelino Bernal que la verdad que todavía seguimos disfrutando aquel gol que Marcelino anotó contra Italia en ese gol que nos dio el empate en ese momento y a seguir soñando con el buen fútbol y a que Nayarit siga creciendo porque el gobierno de la gente le apuesta al deporte y nosotros muy contentos de todo ello pues con todo así es con todo oye y hablando precisamente de este acercamiento con la gente el estadio siempre hay afición ¿no? pero ¿qué promociones hacen? ¿qué viene para también para los aficionados de Cora? bueno tenemos nosotros una gran relación con la asociación de fútbol estatal con los universitarios con la gente que practica el fútbol a nivel estudiantil a nivel asociación creo yo que esa es una parte una fórmula interesante para hacerlos llegar al estadio los niños entran gratis las mujeres también y bueno eso nos da pie a que ellos acudan al estadio sueñen con la camiseta de los Coras y particularmente las nuevas generaciones le apostamos mucho a ello igualmente vamos a iniciar como cuando yo inicié jugando en los medios tiempos de aquel deportivo Tepic cuando yo tenía 6, 7 años al medio tiempo los niños pisaban en el estadio y siempre también es ilusión ¿no? para ellos estar jugando donde ven a los muchachos ya más grandes de la segunda división estar ahí siempre será muy emocionante sí, sí, sí luego en ese gran estadio con esa bonita afición bueno los padres de familia se desbordarán porque los niños no van solos y es una de las estrategias que estamos trabajando para que ya en la próxima jornada se haga esta práctica de conjunción deportiva con las ligas pequeñas y precisamente esto que dices del desarrollo que ha tenido ¿cómo va este desarrollo de la formación integral que han tenido los muchachos en el deportivo? ¿cómo se ha desarrollado en estos tiempos? muy bien el año pasado tuvimos como campeones en la cuarta división eso quiere decir que vamos bien tenemos gente interesante en los cuerpos técnicos ahorita hablando también del fútbol de fuerzas básicas de Olimpiada Nacional tenemos un Marco Antonio Díaz sábado los ex profesionales también un orgullo Nayarita a un José González Aguilar que fue portero del Deportivo Tepic por como 15 años gente que le está apostando y aportando al fútbol con estos chicos y creemos que Nayarit va a seguir aportando ese trabajo bonito, agradable pero sobre todo que sigan saliendo esos talentos que Nayarit y México necesitan pues qué bueno y ojalá que todos ahí estén al pendiente de este desarrollo que ha tenido el Deportivo no, pues bien agradecidos y seguimos trabajando día con día para siempre tener a nuestro Deportivo Tepic en los primeros lugares nuestro trabajo y un saludo a toda la afición Nayarita y vamos por más con los Coras del Deportivo Tepic Perfecto, bueno David Aguilar director deportivo de Coras del Deportivo Ale, vamos a hacer una pausa y regresamos con más y ahorita regresamos con más información en esto que es Segunda División El Zitácuaro es uno más de los cuatro equipos que lograron su ascenso a la Liga de Nuevos Talentos provenientes de la Tercera División este equipo michoacano ha tenido distintas etapas desde su fundación en 1994 primero fue Monarca Zitácuaro después América Zitácuaro y finalmente Potro Zitácuaro de este equipo han salido grandes figuras del fútbol mexicano como el portero del Atlas Federico Vilar Luis Gabriel Rey de la América y el exdirector técnico del Monterrey José Guadalupe Cruz hasta el momento el Zitácuaro tiene en sus vitrinas tres campeonatos dos de Liga y uno de Tercera División mismos que lograron en su cancha Ignacio López Rayón que tiene una capacidad para 13.500 espectadores Este jueves en Segunda División TV vamos a echarle un vistazo a uno de los jugadores que no tiene muchos reflectores pero que es efectivo en la saga central de su equipo nos referimos a Eric Pimentel defensa central de las Águilas de la América Pimentel jugó 11 temporadas en Segunda División con el conjunto azul crema desde el 2007 hasta el 2012 año en el cual debutó en la Primera División hasta el momento el señor ha vestido dos playeras en su carrera la de la América y la del Atlante él es Eric Pimentel un egresado más de la Segunda División y bueno muchísimas felicidades Eric Pimentel ojalá siga dando mucho de que hablar y bueno nos preguntan aquí sobre la Liga de Nuevos Talentos cómo quedó el partido en la jornada número 2 que estaba pendiente entre Chivas Rayadas y Necaxa y bueno le quedó 1-1 y los goles fueron de Luis Fernando López de parte de Necaxa en el minuto 25 en el y perdón y de parte de Chivas Rayadas queda Daniel Naranjos en el minuto 73 con un gol empata este partido bueno pues ahí está si tienen más dudas a través de las redes sociales les reiteramos pueden preguntarnos todo y ya poco a poco les daremos respuesta a todo lo que surja en torno a esta segunda división ahora le vamos a revisar lo que ha pasado en la Liga Premier en la jornada anterior y vamos a la casa del Real Cuauhtitlán que enfrentó al conjunto de Tampico Madero uno por uno quedó este partido al 44 Sergio Soto puso el uno por cero para los locales al 52 vendría Víctor Jesús Rodríguez para poner las cosas con el marcador definitivo y que la Jaiba Brava empatara este encuentro allá en Cuauhtitlán así de esta manera golazo al ángulo de parte de Víctor Jesús Rodríguez uno por uno quedó el Real Cuauhtitlán y el conjunto de Tampico Madero nos vamos hasta el Olímpico de Tapachula en Chiapas en donde los ocelotes recibieron al Irapuato del Juan de Dios Ramírez Perales que se llevó la victoria de uno por cero Mario Isidro Nieblas marcó esta anotación y los cimarrones de Sonora vencieron tres por uno a Reynosa FC así es y bueno así quedan ya los resultados de la Liga Premier en esta jornada número ocho los vaqueros a Meca pierden uno a dos contra estudiantes tecos mientras la Universidad Autónoma de Chihuahua bueno queda empatado a ceros contra Durango Delfines del Carmen nadan en sus mares contra dos goles a cero contra la Universidad Tecnológica de Inesa mientras Cimarrones de Sonora ganan tres goles a uno contra Reynosa el Deportivo Tepic bueno ya lo vimos gana un gol a cero contra Unión de Curtidores el Cruz Azul Jasso también gana tres goles a uno contra la Universidad del Estado de México Orizaba gana un gol a cero contra Interplaya del Carmen y las Águilas Reales de Zacatecas se van sin nada a casa contra tres goles de los loros los Ocelotes de Lunach veíamos perdieron contra el Irapuato del Capi los Linces de Tlaxcala empatan a uno con la Universidad Autónoma de Zacatecas el Club Deportivo de los Altos vence por la mínima a los cachorros de la UDG el Real Ucautitlán también lo veíamos empató a uno con la Jaiba Brava el Atlético Veracruz venció dos por uno a los Patriotas de Córdoba el Corre empató a dos goles con Murciélagos de Guamuchin y los Indios de Ciudad Juárez vencen dos por uno a los Bravos de Nuevo Laredo en más resultados de esta jornada número ocho bueno y así queda ya la tabla el Deportivo Tepic como lo veíamos con veintidós puntontes y bueno les vienen pisando los talones loros y Club Deportivo de los Altos con veinte puntos el Real Ucautitlán a pesar de que tuvo un muy buen desempeño en las jornadas pasadas ahorita está con dieciséis puntos mientras unieron Deportidores y Atlético Veracruz quedan con quince puntos en esta tabla en el puesto número siete el Irapuato con trece puntos los mismos que tiene Atlético Coatzacoalcos y los Cimarrones de Sonora Estudiantes está en la décima posición con doce unidades así está esta tabla general de la Liga Premier de hecho ya lo platicábamos con nuestro invitado del equipo Deportivo Tepic como le siguen muy de cerca los talones loros de Colima y Club Deportivo de los Altos a Coras así es esperamos que no se descuiden que sigan apretando el paso porque bueno ahí vienen detrás y bueno ojalá este triunfo sea bastante bueno para ellos sí vamos a revisar qué viene para la jornada nueve precisamente a ver qué le depara a estos equipos y al resto de la Liga Premier los cachorros de la UDG contra las Águilas Reales de Zacatecas Patriotas de Córdoba frente a Linces Los Potros frente al Atlético Coatzacoalcos la Universidad Autónoma de Zacatecas ante los Tocelotes Bravos de Nuevo Laredo contra la Universidad Autónoma de Tamaulipas Huamuchi frente al Club Deportivo de los Altos Los Cimarrones frente a los Loros aquí están inmiscuidos dos de los equipos que ya habíamos platicado y Estudiantes Ecos contra Durango así es y bueno también por su parte Orizaba se enfrenta a Real Cotitlán Irapuato se va contra Cruz Azul Jaso Interplaya del Carmen se enfrenta a Delfines del Carmen mientras Reynosa se va contra Deportivo Tepic Atlético Veracruz se enfrenta a la Universidad Tecnológica de Nesa mientras Unión de Curtidores enfrenta Vaqueros Ameco y por último bueno Ciudad Juárez se enfrenta a Chihuahua bueno pues ahí está cómo se va a jugar la jornada número 9 de esta de esta Liga Premier dentro de Closura 2014 saludos por cierto a Irving Zurita de Los Delfines de Ciudad del Carmen saludos gracias y gracias por los comentarios ¿tienes más saludos Ale? pues bueno no tengo más saludos aquí pero yo le quiero mandar un saludo muy especial a todos los aficionados que están apoyando estos partidos es bien importante que vayan y que nos apoyen también en Facebook y en Twitter tanto a nosotros como a todos los equipos y bueno apoyando siempre y echándole muchas porras a sus equipos favoritos aquí siempre son bienvenidos los comentarios y bueno por supuesto es un apoyo muy fuerte el de ustedes como afición para todos los equipos sí por supuesto yo como les decía ya en Facebook estoy viendo que vamos a llegar a los 100 mil a los 100 mil imagínate no es es una buena cifra para todos nosotros y por supuesto los invitamos a que sigan escribiendo en esta red social la verdad yo no sé cómo se utiliza solo leo aquí los comentarios que hay yo no tengo Facebook no te hagas yo te he visto en la oficina mira revisando aquí pal Face la fotito no pero ni siquiera como no sé utilizarlo no tengo Facebook la verdad el Twitter sí ahí sí los invitamos con mucho gusto claro que sí a interactuar con todos nosotros pero bueno se nos ha terminado el tiempo Ale se nos ha terminado el tiempo y bueno fue un gusto estar con ustedes como cada jueves y los esperamos aquí en Segunda División TV donde el fútbol es algo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!